Hola otra vez aquí Soke, ahora les traigo un gameplay en el mapa Stadium Estoy jugando Demolicion Estoy jugando solo, no están mis amigos ahorita con los que siempre juego Ahora les quería traer este juego porque lo saqué hace ratito como Estaba jugando hace como media hora y me salió este juego Dije, está bien para subirlo Para este día verdad, a lo mejor al rato subo otro Y pues nada, vamos a seguir con el comentario Como pueden ver la AK-47 No la AK-74U, es la AK-47 Mis ventajas son ¿Cuáles son? Es Hardline Pro, línea dura, Slido Hand Pro Precipitación Pro y Ninja Pro Ninja Pro como si han visto mis videos es Yo siempre lo uso porque tengo el headset Tengo los cascos para que me ayuden a escuchar Como ven aquí están dos ¡Ey, ey, ey! ¡No te me escondas! Agarro el Double Kill Este mapa me gusta mucho porque Está chiquito y sabes donde va a aparecer el enemigo Y cuando sabes donde aparece el enemigo Y ahí los vas a poder matar Vas a poder agarrar muchas matadas Personas siempre me preguntan ¿Cómo agarras esas jugadas? ¿Cómo agarras matadas? ¿Cómo sabes por dónde van a venir? Lo primero que debes de saber es Por dónde aparecen Y por dónde reaparecen Como Si tú ves en tu mapa Que está aquí arriba A la izquierda Que Que tus amigos están todos de un lado Ellos van a Van a El enemigo va a aparecer Del otro lado Donde no esté tus amigos ¿Verdad? Aquí pongo mi C4 Y espero que alguien Pase para que Agarre mi trampa Y le empiece a disparar Me asusto Y no activo la C4 Quería matarlo con la C4 Pero no lo active Como ven aquí Agarro mi Blackbird Lo uso porque sé que Están apareciendo acá Y acá hay muchos lugares Donde se pueden esconder Como ven aquí en la esquinita Está uno ahí escondido en la esquinita Evento una C4 Nada más que no me funcionó Y Pues me está esperando Que yo pase Mejor me agacho Y lo mato Me espero porque sé que va a venir otro También lo mato Ese es un tip que les puedo dar Cuando Cuando Sepas que alguien va a estar en En una puerta o algo Ve Y No No nada más sales corriendo Como Tira un flash O una Una stun O O agáchate un poquito Que nada más te vea la cabeza Y Te aseguro que siempre Bueno mayor de las veces Vas a ganar esas peleas Y no te haces bolas ahí Moviendo los controles Aquí hay uno Que uno Que veo que uno pone su táctico Espero A ver si sale de volada Una Dos Tres Magia Aquí salen magos Y aliens Y Perros Un juego Muy divertido Algunos Me han dicho que Ya se les aburrió Black Ops Para mi Poquito Poquito Aquí ese me estaba disparando De atrás Veo que me está disparando Y me volteo Y lo mato No me hacen caso No me hacen caso Les he dicho Si me ven Por favor No me disparen Me los voy a voltear Y me los voy a Echar Me los voy a A matar también Así que Si me ven No me disparen Mejor salgan corriendo Como aquí ven Se acaba la partida Uno a cero Vamos por La segunda partida Como siempre Aviento mi granada Ya se para donde va a ir Y First Blood La primera sangre Parece que se llama así en español ¿No? En el juego en español No se Aquí veo que Uno está hasta allá En la mera puerta Me quiere matar Y aquí Agarra a este Que quiere plantar Está uno Fíjense como Me esperé Para que él entrara Siempre cuando Están en una pelea Los dos Y Y Uno se va a cubrir El que vaya a perseguir Al que se fue a cubrir Siempre va a perder la pelea Te lo aseguro Ponle que Yo estaba peleando Con él ¿Verdad? Y Él me vino a perseguir Él perdió la pelea Siempre El que va a perseguir Va a perder la pelea Así que Si estás así Contra uno Te 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 digo Que mejor Te vayas de esa pelea De esa De esa situación O Espéralo tú Que él venga a ti Como ven aquí Agarro mi Oh no 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 Ya tengo mi chopper Me falta uno Para mi gunship Vamos a ver Si lo agarro aquí Toma Mi gunship No No Dije Voy a poner Neles Voy a poner Mi gunship Y ojalá Escuchen Al Estamos en el gunship El objetivo Matar a todo el que se pueda Tenemos el objetivo En Este Tenemos el blanco Disparen Disparen Nos están tratando de tumbar. Dobokyo. Blanco en mira. No se fija bien. Sí. Ok otra vez ahí le... Ya me bajé de mi gunship. Ahora va mi chopper. A ver si me deja. Andale, déjame, déjame Ya, ya me salí de mi chopper, ok, otra vez Ojalá que lo viste la canción Blancos en la mira Empezar a disparar ahora En la derecha Nos están empezando de tumbar En la derecha, a la derecha Otra vez repito, a la derecha Blanco en la mira Blanco en la mira Blanco en la mira Los hice mierda Con mis gunship y con mi chopper Aquí hace menos se acaba el tiempo Andale, andale, déjame usarlo, déjame usarlo por favor Tengo un gunship Ok Se acabó el juego Ok pues, otro juego Si les gustó por favor denle like Gracias